Si tiene patas de pato, grasna como pato, tiene pico y es blanco como un pato, entonces, sí, es un pato. A ver, a ver, te la pasas buscando esa solución mágica que te resuelva los problemas financieros de un día para otro. Si ya seguramente te invitaron que métele 20 mil pesos y te van a regresar más de 200 en 28 días y cuanta cosa. A ver, si ya te están diciendo los artículos de diarios importantes que eso es un fraude, si ya estás viendo en la televisión que también ha habido personas defraudadas. Estos sistemas de ahorro en pirámide, en un ahorro de estafa, sí, que prometen grandes rendimientos, pero que siempre, siempre, siempre son un fraude. Bajo el esquema del telar de la abundancia, hay quienes siguen estafando a personas con necesidad. Se oye muy bonito, por 3 mil te voy a dar 24 mil, pero pues eso en cualquier esquema financiero es y no es real. Deja de engañarte, es un esquema fraudulento, deja de buscar soluciones mágicas. Mira, lo único que va a pasar es lo siguiente, tú vas a dejar ahí 20 mil pesos, vas a entrar hasta abajo en el grupo y te van a decir que es bien fácil, que nada más tienes que invitar a uno o dos amigos que hagan lo mismo y poco a poco vas a llegar al centro de la flor, a la punta de la pirámide y entonces vas a cobrar. Y sí, a lo mejor alguien ya lo hizo y a lo mejor tu amigo, tu vecino sí lo terminó haciendo, pero seamos sinceros, alguien va a terminar perdiendo en ese esquema fraudulento. Y te voy a hacer bien claro, yo creo que no se vale ya, basta de que la gente siga haciendo dinero, haciendo perder a otros. Tal vez lo generes, pero piensa muy bien, si tú generas ganancia dentro de estos esquemas fraudulentos, alguien que a lo mejor ni siquiera conoces, alguien perdió ese dinero y esa persona pudo haber sido una madre de familia, pudo haber sido un trabajador igual que tú, que tal vez no tuvo las capacidades o no le explicaron bien y terminó perdiendo su dinero. Pudo haber sido tu mamá, puedo haber sido tu hermana, puedo haber sido alguno de tus hijos, tu mismo papá. Entonces piensa muy bien qué es lo que vas a hacer, cuáles son las herramientas como vas a generar dinero. No hay soluciones mágicas, ya dejémonos de ese tipo de tonterías. La única forma de resolver problemas financieros es educándonos, aprendiendo a ahorrar, aprendiendo a invertir, usando instrumentos financieros realmente confiables. Solo así es como podemos salir adelante, así que deja ya de buscar soluciones mágicas para resolverte la vida. No hay soluciones mágicas para resolverte la vida.